Inatec desarrolló en el puerto Salvador Allende el Festival Tecnológico de Verano Soy Técnica de Agua con las propuestas culinarias de estudiantes de 10 centros tecnológicos de hotelería y turismo. Buena representación es un intercambio además de los procesos de aprendizaje que hacemos en la forma como enseñamos y en la forma como preparamos en los diferentes contextos del país. Damos a conocer a la familia, ¿verdad? Lo que hacemos desde Inatec. Es una educación de bastante calidad y pues creo que la mayoría de mis compañeros y yo nos sentimos bastante a gusto con lo que estamos estudiando y con el conocimiento que hemos adquirido. Los estudiantes se reunieron en la Plaza de Colores del Puerto Turístico donde también se desarrolló el Concurso Nacional de Elaboración de Platillos de Cuaresma. Como Río San Juan es una zona muy turística bastante, entonces a nosotros se nos da la oportunidad de venir y obtener estos estudios porque legalmente sí son muy buenos al 100%, comprobados no solo por mí sino por muchos estudiantes que ya han salido y pues los recomiendan a uno y entonces uno es donde entra. Para dar a conocer las habilidades que han adquirido, los jóvenes en formación técnica profesional ofrecieron muestras de los platillos y bebidas elaboradas. Ya hemos sacado varios cursos ahí y son buenos para que sentimos que son eficientes, tienen los medios, los instrumentos, nos enseñan bien, los profesores son de calidad que es lo principal, ¿verdad? Porque un profesor de calidad nos brinda una educación de calidad también. Con imágenes de Kevin Suazo para Crónica TN8, Iliana Vázquez.